El agave es una planta que pertenece a la familia de las agaváceas, es de hojas largas, fibrosas de forma lanceolada, de color verde azulado, cuya parte aprovechable para la elaboración del tequil es la piña o cabeza. Las tribus indígenas hallaron diferentes usos para el agave y sus subproductos, por ejemplo, alimentos, hilos, agujas para coser, calzado, techos para casa, ropa, clavos, punzones, armas de guerra, papel, entre otros objetos, y fueron los mexicas quienes aprendieron a coser las piñas del agave. Existen varias especies de agave, cuya sustancia puede ser fermentada y destilada para la producción de bebidas alcohólicas, sin embargo, solo el agave tequilana Weber en su variedad azul es el único autorizado para la elaboración de tequila. El tequila es un aguardiente que se elabora en una región pequeña del occidente de México, mediante la destilación del mosto fermentado que se obtiene del corazón del agave azul. El tequila en el mundo es considerado un símbolo de mexicanidad, que se consolidó en los años 50 gracias a la época de oro del cine mexicano. La crema de agave es un producto que se origina de la bebida alcohólica más representativa de nuestro país, el tequila. Sin embargo, se somete a un proceso donde el chocolate se convierte en uno de los ingredientes más importantes. De esta forma, se mezcla el tequila con el chocolate y se crea una sustancia cremosa y dulce, que puede tener diferentes sabores además del chocolate. Mira, una crema de agave es un producto base lácteo, enriquecido alcohólicamente con un espíritu de agave. El espíritu de agave es un destilado de agave, es lo mismo que un tequila es un aguardiente de agave. Es un desarrollo que nace, pues, más que nada de la expectativa de darle un valor agregado a los productos derivados de, ya sea de agave o de tequila. Como existen infinidad de marcas en el mercado, por ejemplo, de tequilas o de subproductos de agave, dijimos, bueno, vamos a darle un giro a esto, un vuelco, y vamos a ver qué se puede desarrollar con más. Entonces, viendo en el mercado a nivel comercial, las competencias que vienen del extranjero, productos igual base lácteos, cremas, y dijimos, bueno, vaya, vamos a incursionar en esto. Y, bueno, afortunadamente, creo que el desarrollo que se logró tuvo buen impacto en el mercado. El target que se buscó o que se busca con este tipo de productos es el gusto femenino o el cóctel. Creo que el producto, junto con el desarrollo y el sabor que se buscó, ha sido hasta ahorita, el mercado lo ha dicho, uno de los mejores. Algo que se te ocurre, algo que sí nace con alguna idea, lo ves, lo perfilas, ves la viabilidad con respecto a todas las reglas que marcan, cómo debe ser una marca en el mercado, corta, pegajosa, etcétera. Y vemos la viabilidad de desarrollarlo y así han nacido todas las marcas. Nuestros productos tienen la ventaja, el valor agregado de que, como te comentaba hace un momento, el sabor ha sido parte fundamental. El sabor que tiene, por ejemplo, en Hacienda Santo Coyote, la crema de chocolate es un sabor exclusivo. Nos ha dado el valor como una ventaja competitiva en el mercado. La idea es internacionalizar los productos, llevarlos a todo el mundo, alrededor del mundo. Esto es paso a paso, es buscar el importador, el distribuidor ideal, porque el gusto de la gente sabemos que lo tenemos. Aquí en este caso, Hacienda Santo Coyote, por ejemplo, a grandes rasgos, se juntan los ingredientes y hace un premix. Todo esto hecho muy profesionalmente. Se mezcla, se mezclan en tanques homogenizadores. Primero se pausteriza. El primer paso es pasteurizar. Se mezcla con agua los ingredientes, se le da el pasteurizado, se agrega el espíritu de agave, se pausteriza, se homogeniza en el siguiente paso, se le da un reposo que marca la norma para que el producto quede bien elaborado, que no haya pauta a que exista algún error. Y después de eso se procede al envasado, etiquetado y, bueno, se empaquetado final. Los productos tienen que ser nada ordinarios, ¿no? Tiene que ser un producto, sí, la botella, este, que no sea tampoco tan rebuscada porque hay que ser prácticos, pero sí darle un giro de manera que el cliente al verlo diga, guau, o sea, esto es algo diferente. Esperemos que algún día lo tengan la oportunidad de probarlo. y, bueno, que somos una empresa que hace productos de calidad 100% exportables. el productivo de agave. Gracias.